Hay más problemas de atención, hay síndromes, se diagnostican enfermedades que en otras épocas no existían. ¿Por qué es eso? Quizás, y muchos médicos lo han descubierto, mismo aquí en la Universidad de Miami, tenemos a un residente de Key Biscayne que ha demostrado que los niños en la edad temprana necesitan educación, necesitan recreos con libre juego, sin estructuras. Y eso ayuda a eliminar estos problemas de síndromes de atención y otras dificultades. Exactamente, era el parque, el playground. Sentarse, socializar. Ahora, estoy viendo aquí, fíjate que interesante lo que nos han traído estas super mamás, Deborah Harefelder y Victoria Kinney, un dibujo de un niño que pinta, que escribe cómo es la escuela con receso y la escuela sin receso, y la escuela sin receso es como una cárcel. Exactamente, ya hemos hablado con los niños, porque lo que pienso que falta es la voz del niño, ¿no? Y quién puede defender la voz de los niños, somos nosotras, nosotros las mamás y los papás, ¿no? Porque nosotros en casa vemos el sufrimiento, ¿no? El estrés de los niños. Y lo que está pasando es que se pasan tanto tiempo en la escuela, están como robots, no tienen ningún tiempo para descansar y hacer amistades, ya empiezan a decir que no les gusta más la escuela. Exactamente, que no quieren ir. Que no quieren ir, ¿no? Y otro punto muy importante que queríamos decir nuestro, el Miami-Dade, es como el cuarto mayor distrito de Estados Unidos, es un distrito enorme con más de 300 escuelas, ¿no? Y gran parte, hay una parte de distrito en áreas que quizá no sean tan seguras, ¿no? Exacto. Imagínate, el recreo, o sea, es quizá la única oportunidad de algunos niños de mirar la luz del día y estar como, no sé, 20 minutos. Como niños. Como niños y un ambiente seguro. Entonces es importantísimo para toda la comunidad, especialmente los niños que están en áreas menos favorecidas. Correcto. Que hay que enfocarse en ellos, precisamente, ¿no? Vamos a identificar la emisora, al regreso lo quiero escuchar a ustedes por el 305-529-1020 y contarles cuáles son los argumentos de por qué aquí quitaron los recesos. Porque aquí había recesos en las escuelas. Vamos a hacer una pausa, ya venimos.